Estamos con Gabriel Caratán, a quien obviamente le agradecemos primero estos minutos que nos brinda. Bueno, estamos en el predio que va a ser de los bomberos. Bueno, queremos que nos cuentes un poco, porque a la anterior nota nos contabas de que, bueno, se había frenado un poco la obra por la situación en la que estábamos viviendo, en la que estamos viviendo, pero bueno, vemos ahora mucho movimiento y seguramente una felicidad enorme de parte tuya y de parte de todos los bomberos voluntarios, me imagino, porque, bueno, por lo menos ya está en marcha. Sí, qué tal, buenos días. Muchas gracias por venir hasta acá, hasta el futuro predio de nuestro cuartel. Sí, la felicidad, como vos decías, enorme. La verdad que ver que esté en marcha este proyecto tan anhelado de tanto tiempo, la satisfacción es enorme, por lo menos el arranque y la continuación de todas las obras que venimos desde hace 30 días, más o menos. Bueno, contanos un poco cómo van hasta ahora y cuánto crees que va a tardar o a durar hasta finalizar esta mega obra. Sí, esta etapa que está viendo es la parte de movimiento de suelo, las bases, fundaciones, de lo que sería una primera etapa de nuestro cuartel, lo que incluye la parte del galpón, donde están todas las unidades y esta parte donde inicialmente vamos a estar un poco acomodados para ir, estar instalados acá y manejarnos desde este sector. En el futuro, después del galpón, se proyecta una segunda etapa donde sería ya algo más definitivo, lo que sería el cuartel más terminado, más completo. Contame, ¿por qué es importante esta obra? ¿Por qué es importante este cambio de que se traslade, digamos, del cuartel de bomberos hasta aquí? Hay varios factores que siempre se fueron analizando. El principal es la ubicación estratégica a nuestro servicio que brindamos por la ubicación, o sea, por el distinto acceso que tenemos, tanto para que vengan nuestros bomberos y también para salir a prestar un servicio. En el lugar actual donde estamos, nos queda chico, incómodo para todos, para la llegada de los mismos bomberos, para la población, porque hay que a veces hacer maniobras, sacar los móviles. Estamos en puntos, zona núcleo ahí del centro. Tenemos también mitad de nuestra unidad en el centro y otra mitad de unidades que están allá en el camping nuestro de bomberos. Entonces, todo eso nos facilitaría estar todos juntos en un solo sector y, como te decía al principio, sobre todo la ubicación. La ubicación es fundamental para nosotros. O sea que también es esto, ¿no? Como concentrar todo en un solo lugar. Sí, esa es la idea. En su momento, con distintas adquisiciones que se fueron haciendo, el cuartel donde estamos nos quedó chico, en teoría. Porque eso, hay distintas unidades que están allá. Si bien son unidades que se usan de apoyo o de un uso no tan rápido como una salida de un accidente o un fuego de vivienda, pero siempre hay una incomodidad. Ir hasta allá, moverse hasta allá, salir con el camión desde allá. Acá concentraríamos todo. Facilitaría todo. La práctica, los servicios, el mantenimiento de las unidades. Todos estaríamos más coordinados y todos juntos. Recordarle a la gente dónde está ubicado, dónde va a estar ubicado el predio futuro de bomberos. Y quisiera que me cuentes a dónde va a tener salida. ¿Cuál de las dos calles va a tener salida? Si más a la avenida, más a la calle del costado. La ubicación actual donde estamos es la intersección de Avenida de Ardora Falce y Alcina. El cuartel está proyectado para que tenga salida hacia dos lados. Y aparte está diagramado el galpón, la estructura metálica, para tener galpones hacia la Alcina y hacia atrás, contra las vías. Ahí contra las vías va a haber una calle interna que nos va a comunicar con la avenida de Ardora Falce. Entonces, si los servicios son para la avenida Antártida, Rojas, Chacabuco, Gano, esa zona, esa ruta o esos barrios, saldremos por acá. Si es para el centro, para el lado de allá, Pergamino, o donde estamos ahora, saldremos por la avenida de Encina. O sea, vamos a tener salida por ambos lados. Bueno, impresionante. La verdad que es un hermoso proyecto, grande, como todo una hazaña, podríamos decir, en este momento. Sobre todo para Salto, es una mejora para toda la ciudad. Además de eso, contame también, por ejemplo, cuántos bomberos tienen hoy, porque considerando que Salto se extendió muchísimo, está muchísimo más grande, ¿cuántos bomberos tienen hoy? Y si creen que va a hacer falta, tal vez, más gente o más bomberos o más gente que se quiera acercar o agrupar a lo que son hoy los bomberos voluntarios. Sí, para nosotros, por la primera pregunta, consideramos un esfuerzo enorme, no sé si es una hazaña, pero sí, poder llegar adelante todo este proyecto y verlo plasmado, sobre todo, verlo terminado, sí, ahí va a ser un gran logro. Bueno, respecto a los bomberos, actualmente hay unos 45 bomberos, pero siempre no es un número fijo, gente que sale, renuncia o pide traslado, da de baja y cada tanto hacemos reincorporaciones. Actualmente estábamos llevando una, pero bueno, por la pandemia, como no se puede hacer práctica, no se puede hacer reuniones, está un poco en stand-by ese tema. Y respecto del futuro, este cuartel está proyectado, en la segunda etapa, en la parte superior también, la posibilidad de tener dormitorios. Eso se da en los cuarteles grandes, donde hay una guardia activa, cuando la ciudad se expande mucho, es necesario a veces que haya bomberos permanentemente en el cuartel. Está proyectado. Bueno, si se va a dar un día o no el salto, nos veremos, bueno, el futuro, es verdad que la ciudad se está expandiendo un montón, y bueno, eso se irá proyectando con el tiempo. Acá, este nuevo cuartel está proyectado tener, como te decía hace un ratito, dormitorios, cosa que si hay necesidad de tener muchos bomberos y que estén, que puedan dormir y descansar acá y salir a un servicio enseguida. Bueno, impresionante. ¿Cuál es el tiempo que se estipula en la culminación del proyecto? De esta primera etapa, cuando se proyectó y se pidió el presupuesto de esto, la parte esta gruesa, digamos, se hablaba entre cuatro y seis meses. Después faltan terminaciones, porque esto es la parte gruesa de la obra, después faltará el cerramiento, los pisos, terminación, abertura. Yo calculo que otros seis meses más. Nos quedaría un total más o menos, ojalá terminemos en un año y podamos terminar todo. Bueno, ojalá, la verdad que es un deseo de todos. Y con respecto al cuartel que tienen hoy, ¿en qué quedaría? Eso es análisis de todas las reuniones que tenemos de comisión. Eso también se va a tener en cuenta para la segunda etapa. Los fondos para esta primera etapa estamos bien, no alcanzan, pero la segunda etapa es necesario analizar otras cosas. Una posibilidad es analizar qué hacer con ese inmueble, si se va a alquilar, si se logra la venta, no sé, eso será una decisión de comisión primero y después pasará por una asamblea de socios de bomberos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, la verdad, por toda esta información. Estamos muy contentos y felicitamos a todos los bomberos voluntarios de Salto por todo el trabajo que realizan realmente, por el esfuerzo que realizan. Y, obviamente, esperemos entonces que este tiempo que estipulan ustedes, aproximadamente de un año, se pueda llevar a cabo y se pueda hacer la finalización de esta mega obra. Felicitaciones. No, muchas gracias. Gracias por venir a visitar la obra. Y dentro de poco tiempo, cuando empecemos con la estructura metálica, eso, venimos y hacemos una nueva entrevista. La verdad que nos pone muy contentos que la comunidad sepa el esfuerzo que hacemos bomberos y el destino que estamos dando al proyecto para la mejora de todo el pueblo.